Muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos hablando sobre cómo invertir en el oro. Acaba de hacer un video sobre las mejores inversiones de 2017. Esto es un tema que también hablé de las mejores inversiones de 2016. Si ustedes pueden mirar una gráfica de oro y plata, más oro que todo, porque este video va a ser sobre el oro. Pueden ver la subida que hemos tenido desde el principio del año pasado. Obviamente bajó otra vez por lo que se llama un Dead Cap Bounce, un tipo de comportamiento en los mercados. Pero ahora que estamos entrando a una época en la economía global que yo considero que estamos entrando no solo una contracción económica, pero una crisis global como la que teníamos en 2008, 2009, creo que el oro y otros metales preciosos serían muy buenos para poder tener, no solo para una inversión, es decir, pero también para tener algo para guardar el patrimonio. Obviamente ustedes, en Latinoamérica, obviamente es un poquito más difícil para ustedes comprar el oro. Yo incluso no tendría tanta confianza con las personas, incluso en la mayoría de los países, en África también. Obviamente hay muchas mineras y procesamiento de oro que es ilegal. Hay diferentes maneras que uno puede comprar el oro. La forma más fácil sería obviamente en el mercado de bolsa valores, a través de las mineras. Si les quiero decir con toda transparencia, asegura que ustedes estudian mucho las mineras para poder asegurar que ustedes entiendan de dónde vienen, de dónde son, la historia, si son confiables o no. Porque obviamente cuando vamos a empezar viendo el movimiento y la subida, vamos a decir, en el precio del oro, todo el mundo se va a querer meter y eso es cuando empezamos a tener situaciones a donde hay compañías que abren un día, hacen mucho dinero con la bolsa o saliendo en el precio de la bolsa la acción y el otro día ya no aparecen más. O también hay situaciones a donde reportan que tienen oro en las mineras, pero realmente no lo tienen en las minas, es decir, mejor. Entonces, para mí la mejor opción, especialmente para ustedes, ya que ustedes están, es un poco más difícil para ustedes comprar en físico u otras maneras así, es comprar las mineras. Hay diferentes tipos de mineras, vamos a decir mineras normales, para decirlo así, y después hay algo que se llama Junior Miners, que son unas mineras más pequeñas. Y la razón que a mí me gustan realmente las mineras en la bolsa de valores, específicamente acciones, es porque ellos tienen una volatilidad mucho más alto a través del precio del oro y la plata. Bueno, estoy hablando mucho de la plata porque es un metal precioso, pero obviamente estamos hablando de oro en este video. Yo prefiero también en estos momentos buscar mineras o compañías que están afuera de Estados Unidos. Si hay algunas que yo confío que están adentro de Estados Unidos, pero me gustan mucho, mucho las mineras de Canadá. Ellos también tienen algunas operaciones en otros países también, pero para mí las mejores que he encontrado son de Canadá. Eso te va a permitir tener, creo que en español se dice exposición, es a donde tienes el precio de oro sube, todavía va a reflejar en el precio de las mineras porque obviamente el producto que están vendiendo es el oro, lo están sacando a un precio, que es un precio fijo más o menos, y ya cuando lo están vendiendo lo van a poder seguir vendiendo por un precio más alto, más alto, más alto y más alto. Obviamente las ganancias suben y el precio se va a disparar. Si ustedes solo quieren ver el efecto de eso, ustedes pueden ver el precio de las mineras durante la crisis de 2008-2009, que se dispararon hacia la luna, que eso es lo que yo estoy esperando otra vez. Otra manera que a mí me gusta obviamente comprar el oro es el físico. Ustedes pueden captar el oro y guardarlo en una caja fuerte en su jardín o en el closet si ustedes quieren, o también pueden comprarlos a través de varias compañías que ya tienen cajas fuertes en países como Suiza o Australia, por ejemplo Canadá. La única cosa que yo creo que ustedes deben tener cuidado, estamos en una época, en una situación a donde están saliendo con más y más regulaciones. Entonces si compran obviamente los kilos de las barras de oro, los van a parar obviamente en el aeropuerto a donde van a querer ir. Si compran las monedas, que es lo que la mayoría de las personas compran, obviamente también te van a preguntar por qué tienes eso y cuánto vale, etcétera, etcétera. Para mí las monedas son las mejores cosas para comprar, pero si tienen que viajar de un país o otro, tienen que tener un poquito de cuidado con eso. Para ustedes y para evitar toda la burocracia de la regulación, del tema de transportar el oro o todo eso, es la joyería. Creo que así se debería hacer en español. O sea, la joyería que se pone acá, the necklaces, se me olvidó la palabra en español. Entonces ahí, en esa manera, nunca le van a poder parar porque obviamente nadie nunca para personas para joyería. Y también para poder evitar todas las regulaciones de transportarlo, si en algún momento obviamente lo quieren llevar a otros países como Inglaterra o a donde sea. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es comprando el oro en otras partes, por la razón, por el tema de la manipulación. He hablado de esto por mucho, mucho tiempo. Ahora, si no estoy errado, es el banco Deutsche Bank, que es el banco más grande de Alemania, ya empezó a admitir que estaba manipulando los precios y empezaron a dar a las autoridades los nombres de los otros bancos y los traders precisamente que estaban manipulando el precio también. Entonces ya el movimiento por la manipulación o el precio bajo de los metales preciosos como el oro ya no va a poder seguir pasando por el tema de que ya están parando la manipulación porque las regulaciones y los gobiernos ya están atacando a los bancos precisamente por eso. Por esa razón, tenemos una situación a donde cuando uno... Hay dos situaciones que uno puede comprar el oro en el físico a través de otra compañía donde hay una caja fuerte en el país o donde ellos están. Uno, te venden un papel que es lo que se llama un pool, una piscina, que se dice en inglés. Esa donde tú tienes un permiso de comprar un porcentaje de oro, pero es adentro de como una caja general a donde todo el mundo puede comprar oro. Es decir, si hay mil kilos de oro, tú quieres comprar .001 kilo, tú compras .001 kilo y ellos venden un kilo a otra persona, 5.005 a otras personas. El único problema con eso y lo que está precisamente ocurriendo en el mercado del oro es que están sobrevendiendo el oro que ya tienen. Entonces, si hay solo 100 kilos de oro en una caja fuerte, están vendiendo 500.000, 500.000, 5.000 kilos de oro a las personas. Lo que eso genera, obviamente, es una situación a donde hay una demanda mucho más grande para oro que realmente existe, más demanda que oferta. Y si ustedes, si son economistas o cualquier cosa en el mercado, cuando hay mucha más oferta que demanda, o al revés, cuando hay mucha más demanda que oferta, el precio tiene que subir. En Shanghai y en Singapur, ahora están abriendo bolsas para poder operar en el oro. Y no solo oro de papel, como lo hacemos en Estados Unidos, pero también para entregarlo en físico. Entonces, lo que está pasando ahora es que ya ahora no van a poder seguir manipulando el precio del oro porque ahora hay otras bolsas a donde el precio real del oro va a aparecer. Entonces, las personas, en vez de comprar en un lugar como Estados Unidos, donde están manipulando el precio del oro por papel, es decir, en la bolsa de valores, están manipulando, no lo van a poder manipular porque en las bolsas de Singapur y Shanghai están teniendo el precio de verdad porque están entregando el oro en físico. Acuérdase la diferencia de entregar algo en físico y especulación. En el mercado de Estados Unidos de futuros, cualquier persona puede vender el precio del oro. Es decir, poner presión en el precio para que pueda seguir bajando. Solo en papel, solo poniendo dinero en ese mercado. En cambio, en el mercado físico, uno no puede bajar el precio manipulando, vendiendo el oro. Entonces, esa es la manera que están vendiendo el oro o la manipulación, es decir, y esa es la razón por la cual yo no me siento cómodo comprando oro en un lugar lejos a donde yo no sé, a donde yo tengo físicamente el oro. Si ustedes van a querer comprar el oro en físico. Eso más o menos son las tres cosas que pueden hacer. Obviamente, en los países de Latinoamérica es un poco más difícil saber a dónde comprar lo que sea confiable porque muchas veces lo que pasa es que lo mezclan con otros metales que se llaman tungsten a donde pesa igual, pero realmente no es oro. Es algo diluted. En vez de ser 99.9% oro, bajan en la calidad y solo es 70% oro y 30% tungsten. Otro metal que realmente no es tan, tan, tan caro. Para ustedes, yo creo que la mejor forma sería las mineras. Pueden abrir una cuenta de un comisionista, un corredor, que es la identidad financiera donde pueden comprar y vender productos financieros. Y ahí pueden tener el dinero ahí. Ya cuando se dispara el oro, el valor del oro, el precio, van a poder venderlo, tener sus ganancias en una cuenta donde nunca le van a poder sacar el dinero, básicamente. Sí les sugiero que tienen un porcentaje de oro en físico, solo porque uno nunca sabe. Yo sé que la mayoría de las personas economistas y personas de las universidades siempre les va a decir que el oro no es importante, que es algo del pasado, que ya no usamos. Pero una cosa que quiero que piensan y de pronto la mejor forma de terminar este video es ¿por qué todos los bancos centrales en el mundo, los bancos centrales de los gobiernos que manejan el sistema financiero por cada país y el sistema global del mundo, ¿por qué ellos siguen teniendo oro? ¿Por qué el Banco Central de Alemania pidió el oro de Estados Unidos para que pudieran tener el oro de ellos adentro de Alemania? ¿Por qué Rusia y China están comprando oro? Entonces, para mí, eso es algo que además de lo que dicen las noticias o online, porque obviamente ustedes saben que la mayoría de las cosas que dicen no son verdad, debemos mirar más en las acciones de las personas, las acciones que hacen las personas. Y en este caso, para mí, si los bancos centrales por miles de años, que sea un gobierno de España en 1500 o un banco central ahora de Estados Unidos en 2016, 2018, todavía tienen oro. Entonces, obviamente eso va a poder preservar, si se dice así en español, el patrimonio y obviamente pueden tener la capacidad de hacer un poco de dinero. Y de nuevo les quiero decir, trata de hacer los estudios de ustedes. Obviamente yo siempre intento ayudar a ustedes, siempre intento asegurar que ustedes entiendan, que aprendan, porque obviamente la idea es que todo el mundo tiene la riqueza de ir a viajar o hacer lo que ustedes quieren. Entonces, cualquier duda nos avisan, no se olviden de suscribirse acá en YouTube y hablamos muy pronto. Hasta luego. Y'all just some pussies, your tits are deflatable. I made it though, at the top spot where I'm aiming for. ¡Who people capable of game 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 Gracias.